¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal? ¡Estáis aquí del marino con un nuevo vídeo! Y estamos aquí en el survival 1.8.8 en un nuevo capítulo. Estamos aquí de momento en el hornete. Vale, estamos aquí quemando cosillas. Vemos aquí que... ¡Oh! ¡Qué pena! No tenemos cabroncete. Pues te voy a echar sticks porque soy así de guay. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver mientras estoy echando esto, ¿vale? Que estoy quemando. He conseguido bastantes cosillas, ¿vale? He hecho bastantes cosas y lo primero es que tiro los huevos aquí. Venga, me apetece. ¿Por qué no? Venga. Hemos tirado todos y no queda un huevo. Hoy no va a ser un buen día. Pero bueno, primero, si me estáis escuchando con una voz así un poquito diferente, ¿vale? Es porque me acabo de levantar, ¿vale? No tengo nada de tiempo ahora mismo. La verdad, me estoy... Vamos a echarle esto también una vez más y ya está. Estoy, la verdad, bastante, bastante jodido, entre comillas, por decir, ¿vale? O sea, estoy muy, muy mal de tiempo, señores. Pero muy mal de tiempo. Ando muy, muy mal de tiempo. Lo he dicho que no me mando al tipo así, ¿no? Ando muy mal de tiempo. Y la verdad es que, bueno, pues primero pido disculpas, ¿vale? Para todo el mundo que está esperando el survival la semana pasada, pido disculpas. Lo siento, de verdad. Lo siento muchísimo, ¿vale? Como los chinos, ¿vale? Yo me hago así. Lo siento. Yo sentí mucho, Lucho. Lo siento mucho, Lucho. Lo siento. Bueno, de verdad, ¿vale? Para tonterías. Lo siento mucho, pero es que no he podido, ¿vale? No he podido. Ha sido imposible. Ha sido imposible grabar el capítulo del survival la semana pasada. Y se me han juntado muchas cosas a la vez y no he podido, ¿vale? Mucho trabajo, sobre todo. Así que lo siento mucho. Eso es que no puedo hacer, ¿vale? Esto no es un trabajo. Como no puedo hacerlo como un trabajo, pues tengo que trabajar, ¿vale? Y como tengo que trabajar, pues hay momentos que no puedo hacer otras cosas. Pero bueno, dicho esto, ya he pedido disculpas. Lo siento mucho. Esta semana tenéis survival como siempre. Pero bueno, ya que la semana pasada no tenéis survival, pues habéis tenido un unboxing de una caja de comida japonesa del Tokyo Trip. Que nos lo pasaba muy bien jugando, 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 ¿sabes? Comiendo con los amigos. Y yo creo que vosotros también nos lo habéis pasado bien. Pero bueno, vamos a ver. Estáis viendo ir al inventario. He conseguido bastante lana blanca, ¿vale? Bastante, bueno, un pelín también de lana negra. Esta ha caído por medio, ¿vale? Y tengo varias cosillas. He matado una, ¿vale? La de esta. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy no vamos a hacer... Mientras voy pillando cosas. Hoy no vamos a hacer lo que tenía planeado hacer con la lana. Hey. Ah, vale. ¿Vale? Más que nada, ¿por qué? Epa, un segundo. Que silencio, no nos molesta. Vale, más que nada, ¿por qué? Porque os dije ya en el anterior capítulo que me mandaréis construcciones, ¿vale? Que me mandaréis cosillas sobre el mundo, ¿vale? Tenéis el episodio 100. Perdón, el episodio 100, ¿no? El episodio 100 y pico, ¿vale? Ya no sé, cuando acabe la granja de oro. Lo tenéis y tenéis la descarga del mapa con todas las cosillas. Y os dije que os animáis a hacer alguna tontería en mi survival. Que me la pasaréis. Y yo, si me gusta muchísimo, la hago. Pero bueno, tenemos una construcción que me ha gustado muchísimo. Y es del nada más y nada menos que el señor Racker72. Si no lo conocéis, ¿vale? Lo conoceréis. Iros a buscar el último de las instrucciones, ¿vale? Que llevó a cabo la última... Esta semana, ¿no? La anterior, tampoco. La anterior. Bueno, buscarlo, ¿vale? Darle a vídeos. Y el último de las instrucciones es hace poquito. De la casa de Racker, que es flipante, ¿vale? O sea, es flipante. A ver, mientras, dame un segundillo. Voy a pillar... Voy a pillar cositas. A ver, bueno, por cierto, que vais a ver, ¿vale? He estado aquí llenando de cositas, ¿vale? De reston, que es lo que vamos a utilizar ahora, ¿vale? He pillado 20, 20, 20. 16 aquí, Sticky Piston. Vamos a pillar cositas, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Os comento mientras. Vamos a pillarlo todo así. Venga, venga. Pim, pam, pim, pam. Vamos a pillar un bloque. Vamos a pillar dos, por si acaso. Vamos a pillar un buen pedo. La, 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 la. No, 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 no. No vas a pillar nada. Vale. A ver, estoy viendo por aquí, más o menos en la otra pantallita. Yo creo que así vamos bien. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale. Vamos a pillar más cositas. Pero bueno, es un crack, la verdad, Racker. O sea, es impresionante, ¿vale? Me impresionó muchísimo tanto a mí como a vosotros, ¿vale? El vídeo tiene más de 220 likes, creo. Ya hace mucho que no lo he visto, pero bueno. Y todos los comentarios son de Racker, es el mejor. Y tenéis todas las razones, la verdad. Es que es el mejor. Pero bueno, espera. Voy a tirar aquí cositas. Esto, fuera. Y ya. Vamos a devolver aquí las stringes. Las stringes. La granja, la trampa de arañas, nadie me la ha pasado. Pero por menos yo no lo he visto en el correo, ¿vale? El chico que me la pasó, por favor, que me lo vuelva a pasar. Porque esa me acuerdo que era muy buena solución. Pero, porque encima lo arregló esa. O sea, tal cual, con las dos. Pero la perdí. La perdí, ¿vale? Lo siento. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! Ahora que lo veo. Tenemos que arreglar esto. Vámonos arriba que tenemos 124 niveles de la granja de oro. Vamos a arreglarlo. Pero bueno, lo primero, ¿vale? Racker me envió un mapa, ¿vale? Con una cosilla interesante. Bueno, una zona secreta, ¿vale? Una puerta bastante chula. La verdad, me ha gustado muchísimo todo el tema del resto. Ya sabéis que soy nulo. Y si me ayudáis, pues oye, mola. Pues bueno, el chico ha hecho... A ver, vamos a... No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Uf, uf, uf, uf! Vamos a ver. Pero bueno, me pasó el mapa, ¿vale? Con una zona secreta. Para poner el huevo del dragón. La verdad es que me ha encantado. Me ha encantado. Me ha gustado muchísimo, ¿vale? Pero para eso tengo que echarle mucho tiempo. Eh, ¿qué hago? Aquí. Vale. Too expensive. Vale, no. Menos mal. No me asustes, por Dios. Vamos a ver. ¿Tenemos diamantes? ¡Ay, Dios mío! Me está quedando la garganta tonta. Hostia, ocho diamantes. Tenemos que ir a por diamantes, ¿eh? ¿Cómo lo tenemos? Tengo. Nosotros no. A ver. Tengo miedo de que no se pueda arreglar. ¿Se puede arreglar? 39 niveles, loco. ¡Guau! El Minitas 2. Vamos a pasar la llamada. ¿Vale? Vamos a probar, ¿vale? Si le cambiamos así. Ahora podremos. No. No. Vamos a probarlo. No podemos ya aumentar esto. Vale. Me acuerdo que había un truco, señores. Os lo pregunto a vosotros. Comentarios. Ahora mismo. Ya. Escribid. Venga, rápido, rápido. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. ¿Cómo puedo arreglar mi pico de alguna forma? Sé que había un truco, ¿vale? Sé que había un truco que lo hacía el Rich, pero no me acuerdo, la verdad. Dímelo, please, en los comentarios. Please. Ya, ya, ya. Venga, venga. Vamos, 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 vamos. Ya, ya. Vale. Vale, pues entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? No, arena, no. Uh, tenemos aquí un huevo. Tenemos que rellenar el este, ¿eh? Vale. ¡Uepa! Vamos a pillar piquetes. Aquí. Tenemos muchos piquetes, ¿eh? De todas formas. Tenemos aquí uno normalito. Pero vamos a encantar este. Venga, me apetece. Uy, madre mía, tengo... Tengo como moquillos en la gargata. Y te voy a estar moriendo en la poca. Ahí, la sal, la sal. Vale, vamos a encantar este a ver qué nos toca. Ay, Dios mío. Pero bueno, vamos a hacer una puerta secreta en este capítulo, ¿vale? Tenemos el material, ¿vale? Ya lo he estado preparando y nos vamos ya cagando lejos, ¿vale? Mira, voy a encantar esto. Y ahora cortaré. Así que vamos a ver qué nos toca en el piquete. Esto así. Esto así. Y esto así. Fortuna 3, ¿en serio? ¡Oh! 20 para acá un Breaking 3. Vale, este no lo vamos a usar de normal, ¿vale? ¡Qué fuerte! Fortuna 3. Tenemos a Fortunata 2. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Tenemos aquí a Toquete. Y vamos a dejar este aquí. Fortunata 2 de emergencia. ¡Ole! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué suerte he tenido, eh! De verdad. He tenido mucha suerte, eh. ¡Guau! 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. Vámonos. Corre, corre, Dark. Corre todo lo que puedas, Dark. ¡Uepa! Tenemos otro ahí. Perfecto. Tenemos aquí eficiencia 4 y... Fortuna 3. Otro de Fortuna 3. ¡Ah, no! Este es Jacinto. Oye, Jacinto, ¿qué haces aquí? ¡Vente conmigo, Jacinto! Jacinto, Jacinto, Jacinto. Fortuna 3 y Jacinta, ¿no? De toda la vida. Espera un momento. Dadme un segundo, ¿vale? Porque yo creo que me estoy equivocando. Tengo por aquí... Tengo aquí dentro el pico, ¿verdad? ¿Verdad? Correcto. Tenemos aquí a Jacinta y tenemos aquí a Jacinto. ¿Vale? Pues vamos a... Vamos a dejarlo en su sitio. Venga, vamos a dejarlo en su sitio. Ah, no, no. Luego lo dejo. Vale, tendríamos en verdad. Pues ahora tenemos 3 picos con Fortuna 3. No nos podemos quejar, ¿vale? No nos podemos quejar. Un Breaking 3. Eficiencia 4. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora necesitamos un libro de eficiencia... Power 4. Vamos a cantar un libro. Vamos a ver si nos toca... Eficiencia 4. Fortuna 2. Pisaos, fue la Fortuna 2, eh. No cambia, ¿verdad? ¿Y si la rompemos y la volvemos a poner? ¿Cambiará? Uy. Aquí. Tengo curiosidad. A ver. Qué pesados. Tenía que haber tirado esta lana. A ver. Tengo curiosidad. Si pasa esto... ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Guardan esto. ¡Ah! Fortuna 2. Hostia, con Affinity y Fortuna 2, ¿sabes? No tiene nada que ver. Vamos a venir otro. Venga, va. Me he picao, me he picao. Encantamiento de libros. Unboxing. Capítulo 1. Shardness 3. Venga ya, hombre. Esto es un timo, señores. Esto es un timo. No puede ser esto. No puede ser esto. No puede ser. No puede ser. Vale, pues nada. Corto y nos vemos en el sitio especial. Bueno, pues ya estamos aquí, ¿vale? Estamos por aquí, ¿vale? Estamos debajo de nuestro fail bestial. Por cierto, otro fail, ¿vale? Está hueco por dentro. No, no me he acordado de rellenarlo. ¡Ja, ja! No me he acordado. Lo acabo de ver, ¿eh? Lo acabo de ver. Qué fuerte. Y nadie se lo cuenta. Vale, bueno. No pasa nada, ¿vale? Estamos aquí en nuestra zona secreta, ¿vale? Esta va a ser nuestra puerta mega secreta acá. ¿Vale? Tal cual. Y lo que vamos a hacer es lo primero. Ponemos tierra, tierra, trágame. Tierra, tierra, trágame. Esta tierra aquí no. Aquí sí. Y empezamos ya a darle duro, duro, duro del todo. ¿Vale? Vamos a ver. Esto sería así. Pim, pam, pum. A ver, a ver, a ver. Estoy viendo, ¿vale? Estoy viendo en la otra pantalla como siempre. Pero bueno. Aparte también tenía que... Tengo que decirlo, ¿vale? Aparte del... Ay, el cubo de lava. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Voy a por él. Bueno, de todas formas. Aparte tengo que decir, ¿vale? Muchas gracias también a Racker, ¿vale? Por la construcción. O sea, está muy chula. Y aparte, bueno. Me puse yo un vídeo, ¿vale? Dándole las gracias y demás. Y bueno, diciendo cosas muy bonitas. Que no voy a decir que eso ya son privadas. Pero está muy, muy, muy bonito, Racker. Muchas gracias, ¿verdad? Me has dicho llorar. Tío, ¿por qué me dices estas cosas? No me digas esto, que me hago llorar. Vale, no, venga. Pero bueno, una cosa muy bonita. Una cosa muy bonita, de verdad. Estas cosas son las que a mí, de verdad. Me quitáis el alma. No a mal, sino a bien. O sea, me absorbéis toda el alma. O sea, yo con esto digo, ya está. A tomar por culo, YouTube. No paro hasta que yo me muera, ¿vale? Es así de simple. Es impresionante, de verdad. La de cosas bonitas que me decís. Luego también tenemos un chico por ahí que me ha hecho un vídeo. Vale, que bueno, lo tengo que mencionar, ¿vale? Pero bueno, lo pasó por comentarios. Por ahí lo leí. Y lo vi, bueno, pues no son críticas malas, ¿vale? No es un Auronplay, ¿no? Ahí, cabrón, mierda de vídeos. No, no, no. Son cosas bonitas. Bueno, que les gusta mucho el vídeo y demás. Pero bueno, también aparte, pues digo que... Ostras. Soy un Pintimonkeys, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Esto tenemos que hacerlo así. A ver. Así. Y vamos a ver. Esto... Cooper ahí. Esto va aquí. Claro que sí. No, no. Vale. Ay, que aquí no llega el salto. Joder. Vale. Ahora. A ver. Esto va así, así, así. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale. Yo ya voy montando por aquí cosillas. Vale, voy poniendo esto así, voy poniendo la lava, así, asa, 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 asa. Oh, sí, 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 sí Venga Vamos a poner esto así Tapamos por aquí, perfecto Y aquí no ha pasado nada de nada Bueno, pues eso, también ha hecho un chico ahí un vídeo, ¿no? Crítica, pero bueno, explicándole a las cosillas Que podría mejorar, que no podría mejorar Estoy de acuerdo con las cosas que dice, la verdad es totalmente de acuerdo Así de claro, pero bueno Tengo mis razones, ¿vale? Por lo que dijo por ahí Y me ha parecido bien comentarlo ¿Vale? Me ha parecido bien comentarlo porque Me gusta explicaros las cosas, ¿vale? O sea, si hay alguna cosa que no me gusta Me gustaría Defenderme del por qué No puedo realizar tal cosa Y es simple, ¿por qué? Porque yo pienso que sí Que os lo merecéis, pero Es muy simple, ¿vale? Y cuando Explique mi defensa, ¿vale? Y me apetece comentarlo Mientras hago esto, ¿vale? No lo digo a malas, ¿vale? No es nada a malas, pero me apetece Comentar el vídeo ese que ha hecho el chico No tengo el enlace, ¿vale? O sea, no tengo ni idea de dónde está Pero bueno, os comento más o menos para que tengáis una idea ¿Vale? No es nada malo, lo dicho, ¿vale? El chico simplemente me comenta que A ver, un segundo, que se minan dos cositas, ¿vale? El chico simplemente comenta que A ver, espera, espera Un, dos, tres Pollito inglés Dame un segundo Me paso a la otra pantalla Vale No necesito nada más de momento con esto Porque estoy viendo Una pena también que se ve la redstone ¿Vale? Eso es lo único malo No podemos taparla O que yo sepa No se me ocurre taparla Así que bueno, a ver que se os ocurra a vosotros ¿Vale? Voy a hacerlo así, tal cual Se va a ver la redstone No sé a qué Se sabe, ¿no? Que es entrada secreta Pero voy a intentar que A ver, vale Voy a intentar Bueno, voy a intentar No, a ver si se os ocurre algo De cómo tapar, ¿vale? La redstone por aquí Porque se va a ver por fuera Pero bueno, el chico comenta Varias cosillas A ver, un segundito Vale El chico comenta varias cosillas Muy interesantes, ¿vale? Una de las Una de las que comenta Es que Bueno Pues la principal, ¿vale? Y ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? De que No hago mucha edición en los vídeos, ¿vale? Podría editar un poquito más, ¿vale? Un cambio de cámara Algún sonidito Algún meme por ahí puesto Vale Lo primero, ¿vale? Ahí tiene toda la razón, ¿vale? Y yo podría editar mucho mejor Correcto ¿Vale? Me gusta muchísimo editar, ¿vale? Llevo muchos años ya en YouTube, ¿vale? Conozco bastante todo esto Me gusta Tal cual muchísimo El tema de la edición, ¿vale? Me encanta He aprendido muchísimas cosas Y gracias a ello He tenido un trabajo, ¿vale? Que es el de Playfulvet Así de claro Pero bueno Aparte del tema de YouTube Pero en tema de edición Luego Ahí tiene toda la razón ¿Vale? Bueno, espera Yo estoy hablando, ¿sabes? Pero podría seguir construyendo Ahí tienes toda la razón, compañero No me acuerdo del nombre, lo siento No sé qué Coan Tal No sé Lo siento, lo siento No me acuerdo del nombre Lo siento, lo siento Perdóname Pero bueno Ahí tiene toda la razón, ¿vale? Tal cual O sea, ¿podría editar mejor los vídeos? Correcto Podría editarlos muchísimo mejor Podría crear La leche de cosas, ¿vale? Me encanta muchísimo el tema de After Effects Me encanta muchísimo todo el tema A ver Estoy haciendo esto así Perfecto Vale, vamos a utilizar Esta piedra Para diferenciar De la normal ¿Vale? Para saber qué hacer Pero bueno Podría editar muchísimo mejor Vale, a ver Ahí entramos en un dilema Y es muy fácil, ¿vale? Y yo aquí ya lo he explicado varias veces Eh... Hay vídeos que sí que molarían Editarlos mejor ¿Vale? Sí, correcto Tienen toda la razón Bueno, un segundito Que me adelante Aquí Hay vídeos que podría poner tonterías Sí Hay otros que no los veo necesarios ¿Vale? Por ejemplo Hay un estilo de vídeos De los que estoy haciendo Por ejemplo El survival Aquí no sé yo Si necesitas mucha edición ¿Vale? Aquí lo único que tenemos que hacer es Eh... Disfrutar un poquito Luego ¿Podemos meter edición? Claro ¿Podemos meter edición? ¿Algún fail? ¿Alguna tontería? Que ya lo hago de momento ¿Vale? Pero bueno Hay algunos vídeos Por ejemplo Super Mario Maker Que sí que edito bastante ¿Vale? Me tomamos su tiempo Hay otros que no El de www Pues ves Podría editar algo Podría, sí Pero bueno Tengo que comentaros una cosa Y es así de simple Eh... Trabajo ¿Vale? O sea, es así Ya está Trabajo Trabajo, señores Yo trabajo ¿Vale? No trabajo en YouTube Si trabajara en YouTube No tendría ningún problema En editar los vídeos Ya que estaría todo el día Dedicándome a esto Es así de simple ¿Vale? Estaría todo el día Dedicándome a esto Uy Bien Estaría todo el día Y ya que estaría todo el día Pues podría permitirme ¿Vale? En grabar por la mañana Eh... Como hacen los youtubers ¿Vale? En ponerme a editar los vídeos A la hora de comer O antes de comer Y prepararlo y subirlo ¿Vale? Mientras como Pues perfectamente Se podría Pero ¿Cuál es el problema, señores? Yo no vivo de esto Yo lo he dicho muchas veces Yo no vivo de esto Y es imposible que viva de esto Esto no tiene ningún sentido ¿Vale? Yo he empezado aquí Hace cinco años casi Que voy a cumplir en enero Cinco años Ojo en YouTube ¿Vale? Eh... Llevo... Uy Uy Que me he pasado Uy que me he pasado Bueno no no me he pasado Esto va justito Esto va justito A ver un segundo Que me adapte Vale Ya está Ya está Vale Yo no trabajo de esto Ni tengo en mente Trabajar de esto Es imposible trabajar De estos señores Tal cual estamos Eh... Hay poca gente que trabaja Aquí Oye enchufeo No trabajas ¿Vale? Esto es así de simple Eh... Ni tengo No sé No tengo tampoco Ganas de decir Voy a tratarlo Como un trabajo Es imposible ¿Vale? No se puede Vale aquí Tenemos que comer todos Como tenemos que comer todos Eh... Yo tengo que trabajar Aparte en otro trabajo Es así Ya está Eh... Tengo actualmente Eh... Bueno tenía dos trabajos Hace poco Ahora ya se me ha acabado Vale ya no No trabajo en Playful Bet Bueno no lo he comentado Ningún sitio Pero bueno ya lo sabéis Aquí Primera noticia Vale ya no trabajo Playful Bet Así que Me he quedado con un trabajo A ver un segundo Estoy haciendo aquí cosillas Joder Justo pongo ahí la antorcha Me he quedado con un trabajo ¿Vale? Que es con el que empecé A trabajar directamente ¿Vale? Que es el de El de programador informático ¿Vale? Haciendo webs Y ahora mismo Empezando a programar en iOS Que tengo muchísimas ganas Me encanta la verdad Eh... Programador para iPhone Sobre todo Para aplicaciones iPhone Y... Y oye pues Eh... No puedo ¿Vale? O sea yo estoy Por las mañanas Trabajando Tal cual Punto No puedo Eh... Dedicarme a YouTube Por las tardes ¿Puedo dedicarme a YouTube? Correcto ¿Pero qué pasa? Pues que... Intento buscar más trabajos Intento usar más cosillas ¿Vale? Intento Eh... Aparte del que tengo por la mañana Pues sacar otras cosillas Porque no puedo con uno solo ¿Vale? Tengo que ganar un poquito más de dinerito ¿Vale? Porque no me llega con uno Así que... Pues es lo que hay No puedo dedicarme a YouTube ¿Vale? Porque eso no me da casi nada Así que es lo que... Espero que entendáis La verdad Lo espero que lo entendáis Si lo entendéis Pues mira ¿Qué queréis que llegue? Lo siento Y os a alguien que... Que... Que trabaje de esto ¿No? Podría decir Si lo sé a alguien Que yo que sé Es que no puedo hacer otra cosa Así de claro No puedo Me pongo muy... Me pongo muy serio Con estas cosas De verdad Y no soy tan serio De verdad No soy tan serio Pero es que es así ¿Vale? Son cosas... Es la verdad Es la verdad Punto Yo no puedo dedicarme a esto Por tanto no puedo Me está saliendo traer los mocos En la garganta Y parezco que estoy hablando Como un cancoso Ahí Vale Ya está Madre mía Es que no puedo estar hablando Parezco tonto De verdad Parezco tonto Pero bueno Ya lo he dicho No voy a discutir más Ya lo he comentado muchas veces Yo me encantaría editar más ¿Vale? No tengo ningún problema ¿Vale? Me gustaría muchísimo Pero no puedo No puedo Lo siento Lo siento muchísimo De verdad De verdad Os lo digo en serio Me sabe Muy mal Estas cosas Y si que os gustaría Que se editara más Pero no Uy 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 Que se hace de noche Que se hace de noche Corre que nos pegan los zombies Corre corre Pero ya de por si Ya estoy gastando bastante tiempo A la hora de grabar estos vídeos ¿Vale? Sobre todo el survival A la hora de gastar también su tiempo Hay gente que no se encarga De grabar tantos vídeos Como este ¿Vale? Por ejemplo El survival hay gente que Yo puedo que me eche El mismo tiempo Que otros youtubers Que graban sus vídeos normales Porque ellos graban Al día una serie diferente ¿Vale? Y ya está Pero no tienen nada El survival como este Por ejemplo Obviamente no estoy metiendo El ridge en medio ¿Vale? El ridge ya no Para mi el ridge no se toca ¿Vale? Pero Pero claro Hay otra gente que no Tenemos que tener también En cuenta cosillas ¿Vale? Yo me paso bastante tiempo Con esto Toqueteando Y otros no Pero bueno Ese tema es otra cosa ¿Vale? Ahí no entramos en el trapo A ver Pero bueno Esa es la primera ¿Vale? Luego la segunda es De que bueno De que hace bastante Que hace bastante Juego bastante con suscriptores Y demás Y hace mucho que no juego Tiene toda la razón ¿Vale? Tal cual Tiene toda la razón Hace bastante Que ha jugado bastante Directos con suscriptores Y demás Sobre todo directos Con suscriptores Tiene toda la razón Correcto Ahí le doy toda la razón Y ya no los hago tanto Sí Ya no los hago tanto Pero no es que no los haga tanto Con jugar con suscriptores A mí me encanta jugar con vosotros No los hago tanto Por el simple hecho de que No me da No puedo hacer directos O sea Por las tardes Yo os lo he comentado ¿Vale? Es así de simple O sea Yo intento por las tardes Grabar En el momento que puedo En el instante Que puedo Lo más rápido posible Grabar ¿Vale? Luego el tema de editar Pues oye Pues lo que os digo ¿Vale? Se me hace más fácil Porque no tengo tanta edición Pero No puedo hacer directos Porque Aparte Pues vivo en casa Mis padres Tenéis que tenerlo en cuenta ¿Vale? O sea Yo no vivo solo Y por desgracia Tengo una habitación La cual se escucha Todo lo que hablo En toda la casa ¿Vale? O sea No es porque esté Porque mi habitación Está en una esquina Pero A ver Un segundo Estoy aquí Vale Voy a pillar un poco de comida Pero No sé qué pasa Mis padres son de papel Y se escucha todo ¿Y qué pasa? Pues que mis padres Por las tardes Duermen Que es cuando yo tengo Un pelín de tiempo Para grabar Y como mis padres duermen Pues no puedo grabar Ni hacer directos Ni nada Simplemente me puedo limitar A Buscar trabajo A ponerme a editar El vídeo de que toca A subirlo O a Jugar en silencio ¿Vale? Es así Pero te voy a poner Una antorcha por aquí Porque como parezcan Algunos zombies Me voy a reír yo bastante ¿Vale? Así Perfecto ¿Vale? O sea que no puedo ¿Vale? Lo siento Es lo que hay No puedo hacer directos ¿Vale? Los directos los hago Muy 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 a menudo ¿Por qué? Porque es En el momento en el que Yo ya he acabado De grabar los vídeos ¿Vale? Ya lo tengo todo preparado Y estoy tranquilo De que vais a tener Tres vídeos a la semana Como mínimo Es más que nada Es más que nada Es eso ¿Vale? Y no es que sea una excusa Que bueno Que se puede tratar Como una excusa Pero en el tiempo Que tengo libre Intento Dedicarme a grabar Los vídeos Para que tengáis Si no hago eso Pues enviago directos Pues no tendréis vídeos O sea Es una cosa u otra ¿Vale? Así que tenéis que entenderlo Hago directos En el momento en que puedo Y siempre que puedo Y hago de minecraft Alguno Que en verdad Hace mucho que no hago La verdad Y tenéis toda la razón Ahí no tengo excusa La verdad Pues Pues eso Pues lo usaré de A ver Esto es con dos ¿Verdad? Es con dos Es con tres Vale Tenemos aquí tres tics Aquí otro también De tres tics Perfecto Para esto simplemente Es una portecita secreta ¿Vale? De redstone típica De estas que han sacado Hace poco Bueno hace poco No hace bastante ya Pero que han sacado ¿Vale? A ver Y ahora aquí ponemos Claro que sí Hombre Bueno simplemente es eso De que no juego Con muchos conscriptores Tiene toda la razón ¿Vale? Ahí no tengo Bueno sí que tengo excusa Ahí tengo pues Lo que os he comentado Es lo mínimo Que puedo hacer ¿Vale? Vale pues yo creo que Ya tengo el tema de resto ¿No? A ver A ver A ver Segundito Yo creo que sí Yo creo que sí Podemos probarlo Ahora mismito Ahora mismito Ahora mismito Ahora mismito Ahora mismito Vamos a ver Esto como va A ver Puertecitas por aquí Puertecitas por allá A ver Sería Estas cuatro Van a ser Las puertas Eh No me pites Coche No me pites Coche Entramos así Y ahora vamos bajando ¿Vale? Esto sería Hacia abajo Así de simple ¿Ves? Pim pam Pim pam Pim pam Bajamos 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 ¿Vale? Seguimos bajando Ah de momento Lo vamos a dejar aquí Así O sea no el vídeo Perdón Vamos a dejar de momento Esto así ¿Vale? Un agujero Que no lleva a nada Pero tiene que ir a tratarlo Esto un poquito Como La Esto ¿Vale? Vale ¿Veis lo que os digo? ¿Vale? Este tema de resto Aquí esto sí que se ve Tenemos que pensar en algo ¿Vale? En cubrir esto Que quede Que no se note ¿Vale? Que sea esto ¿Vale? O sea Alguien que entre Por primera vez En el survival Lo vea y diga Hola Hola Quiero secreta Hola Era una Era una esto secreta Hola Qué bonito ¿Vale? Que diga Me encanta ¿Vale? Pues eso Ahora luego pensamos Pero bueno Ya tenemos aquí Era esto secreta Ahora tenemos que romper Esto aquí ¿Vale? Hacemos Tras 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 Cuatro paquetes Detrás Tras Tres Tris Te tocas el Pispis No se me lo he inventado Oh No Me he equivocado Vente pa'ca Vale, vale, vale Estoy viendo que funciona Estoy viendo que funciona ¡Claro que sí! Muy bien A ver Vamos a hacerlo bien Ay No me empujes Fursia Esto hacemos así Va No llego Así Y así ¡Olé! Sí señor Y ahora aquí lo mismito Esto tiene que ser así ¿Verdad? Correcto Ahí estamos Bien, 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 bien Ahora estoy viendo aquí esto ¿Vale? Cómo se hace Amigo Vale Esto es fácil Uno Dos Uy se me está laggeando Tres Y cuatro ¡Olé! Uy, uy, uy Cuánto lag, cuánto lag ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¡Que me explota el mundo! ¡Que me explota el mundo! Hostia, es verdad Me está matando, eh ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Aquí hay algo mal? No puede ser Wow Pero acabo de poner esto Y me ha laggeado Que flipas, eh Espérate, espérate, espérate Aquí hay cosas que no me cuadran Esto no puede ser así Vale, ya está Ya está, ya está Ostras, qué raro ha sido, eh O sea, se me ha laggeado Al poner esto Voy a volver a ponerlo A ver qué pasa Pero, uy La pongo mal Muy bien Dark Muy bien Dark Bueno, ya os he comentado, vale Había otra más Pero no me acuerdo ahora, la verdad Pero estas dos eran las más así Eh Importantes, vale Las más principales Y las que podía defenderme tranquilamente, vale Porque no tengo miedo a decir estas cosas Ahora vamos a probar esto Venga, venga, venga Vamos a probarlo Vamos a probarlo así tal cual Aquí lo que tenemos que hacer es Hacia ahora sí ¡Pap! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí algo ha fallado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aquí algo ha fallado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vale, 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 vale Vamos a ver qué ha fallado ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Qué fuerte! No sé lo que No sé lo que me está fallando Os lo digo en serio A ver, aquí está claro Que algo está fallando ¿Vale? Pero no sé el qué ¡Qué fuerte! No lo sé De verdad, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver De todas formas esto se ha roto por completo Pero, ostras Estoy mirando la construcción Y no estoy viendo nada Ah, vale, ya está arreglado Vale, vale Espérate, vamos a ponerlo en su sitio Así Sí Ahora tenemos que volver a poner esto aquí Así Vale Pues, ostras De verdad os digo, ¿eh? No sé qué ha fallado Vale Y ahora Espérate, vamos a romper esto Vamos a dejarlo en su sitio Vale Empujamos esto Se ha hecho de noche Pero no pasa nada No lo jugamos Ostras, pues no sé qué ha pasado De verdad Esto ha sido un fail muy grande Pero Pero ¡Wow! Este es Una Una aquí Otra aquí Una aquí Y otra aquí ¿Vale? Y ahora Tiramos un bloque Esto se mueve Eso se levanta Esto Pim, pam, pum Ostras Y vuelve a fallar A ver Aquí arriba Debería estar apagado No, esto no se apaga ¿Por qué no se apaga? ¿Por qué no te apagas? Marinero de agua dulce Deberías de apagarte Antorcha, antorcha Pim, pam, pum Antorcha, pum, pim, pam, pam No sé qué está pasando, señores No lo sé Ya no funciona ¡Madre mía! ¡Qué asco de redstone, señores! Ya sabéis cómo Madre mía ¿Por qué tengo tan mala suerte Con el redstone, eh? De verdad os lo digo Uy Tengo muy mala suerte Con el redstone, eh Muy mala suerte Con el redstone Madre mía ¿Por qué me está fallando esto? Vamos a tirarlo esto así A ver si va Vale Vamos a ver Arriba está apagado o encendido Arriba está Vale Vamos a tirar una ¡Ah! ¡Se vuelve a encender! ¡Se vuelve a encender! Vale Aquí hay algo que falla, eh A ver Es que lo estoy viendo Y está igual Vale Aquí hay un tema Vale Esta es la que lía todo el tema Vale O sea Aquí se pone Ahí La antorcha Y ahí cuando cambias Cambia la polarización O como se llame Y se cambia Vale O sea Yo tiro esto aquí ¿Veis? Y se debería quedar esto encendido O sea Esto encendido constantemente Y no sé por qué no lo hace ¡Ah! Espera un momento No No Vale O sea Esto se debería quedar aquí Este bloque Ahí Pero veo que este Sticky Piston No lo deja ahí Y debería dejarlo ahí O sea Debería dejarlo No sé cómo Pero lo debería dejar Porque hace una micropulsación ¡Ostras! Pues no sé qué hacer, eh Vale El problema está aquí Vale El problema lo tenemos aquí El problema es Que no sé cómo arreglarlo No sé ¡Ostras! Me acabo de dejar muy Me acabo de quedar muy loco, eh ¡Wow! El problema está aquí, ¿vale? Este Sticky Piston No lo empuja y no lo deja ahí Así que vale Vamos a dejar el capítulo por aquí, señores ¿Vale? Vamos a ver qué pasa aquí, ¿vale? ¡Racker! Te necesitamos ¡Ayuda, compañero! Vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? En el siguiente por ciento Me ha dicho que quite ese bloque ahí Pero no lo voy a quitar Porque es Mr. Fail En el siguiente capítulo Vamos a acabar esto rapidito Y vamos a empezar a buscar Nuestro sitio De donde podemos hacer La granja de madera ¡Sí, tío! ¡Vámonos! ¡Colega! ¡A tope! Bueno, en el siguiente capítulo Vamos a empezar ya a buscar Nuestro sitio Para hacer la granja de madera Que aceptamos ya De ya De ya Y esto ha sido A todos, señores Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Like favorito Suscribiros Espero que os guste La parte final del vídeo Comentar muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!